desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en nuestra cita de los sábados para hablar de incubación y de incubadoras caseras en este vídeo uno de los vídeos que nos hacéis llegar a través de los diferentes medios para analizar a fondo pues diferentes cosas que podamos mejorar por eso desde este mismo instante te animo a que dejes tu comentario si ves en algo que pueda mejorar que pueda cambiar nuestro compañero que nos ha mandado este vídeo en un pequeño frigorífico o vinagoteca como se le suele decir en otras partes donde ha quedado muy bonita esta incubadora y donde vamos a ver es precisamente eso que podemos mejorar para conseguir todavía aún si cabe mejores resultados aunque sin tener más datos porque este vídeo no llegaba sin audio simplemente lo que estáis viendo observando detenidamente antes de poner este vídeo aquí en nuestro canal pues los parámetros por lo que se puede ver pausando la imagen cuando estaba toqueteando en el termostato y demás los parámetros los tiene bastante bien controlados para lo que es esta incubación de huevos de codorniz ya os he dicho en vídeos anteriores que la incubación de huevos de codorniz nos permite digamos algunos deslices es una incubación relativamente fácil y que recomiendo totalmente porque aparte de que la duración de la incubación es más corta pues ya te digo nos permite algunos desajustes en temperatura y humedad que recuerdo una vez más el problema de la incubación de huevos de codorniz viene después con las dos primeras semanas de los pollitos en la criadora ahí es donde se complica un poquitín la cosa lo que sí me hubiera gustado ver mejor es el sistema de renovación de aire del interior de la incubadora pero que por los parámetros perfectos ahí lo tenéis hemos puesto el vídeo otra vez al principio y ahí podéis pausar si queréis nosotros ya sabéis que lo que es la bandeja de agua no la solemos poner ahí porque puede suponer un obstáculo a la mejora en la circulación del aire caliente del interior no después este tipo de bandejas de volteo nos gustan mucho porque prácticamente la bandeja no se mueve lo que se mueve cada una de las tiras que veis de esta bandeja por lo cual el huevo o los huevos en este caso casi siempre están a la misma altura entonces hay poca variación de temperatura nos podemos encontrar si fuera una bandeja tipo balancín que se moviera completamente un extremo al otro pues entonces dependiendo en donde parará el timer pues unas veces los huevos quedarían una parte más alta y otras más baja y ahí a tanta diferencia de altura si podría haber diferencias de temperatura dependiendo de la posición en la que quedará parada la bandeja de volteo por eso es tan importante tener controlada la temperatura prácticamente en todo el habitáculo de la incubadora pero ya digo aquí no hay problema e incluso si este compañero hubiese querido podría haberle metido otra bandeja de huevos y duplicar la capacidad de la incubadora estéticamente ya digo queda muy bonita este tipo de incubadoras y ya dependiendo de cómo se la realice cada uno aquí veis que el compañero le ha puesto incluso por la parte de arriba una tira de leds para desde fuera y sin tener que abrir la incubadora poder observar lo que pasa en el interior lo que también me hubiera gustado ver en este vídeo es la parte de arriba del interior de la incubadora donde supuestamente va la fuente de calor y el ventilador para el reparto del aire caliente por tener algunos datos más repito nos gustaría que nos dejaras tu opinión al respecto de este modelo de esta incubadora de este compañero y así después poder ver en qué se podría mejorar pero ya te digo que en mi opinión a mi gusto pues la veo bastante bien y si esos datos de temperatura y humedad relativa que nos marcan los dispositivos son correctos lo veo bastante bien para la incubación de huevos de codorniz en definitiva para la incubación de huevos de aves de corral en general y ya de paso animarte a si quieres compartir tus vídeos tus experiencias con nosotros pues que estamos abiertos a ello y también a compartirlo en nuestro canal para entre todos poder mejorar aún más si cabe pues estos resultados de incubación que al final es lo que perseguimos con esta serie de vídeos no muchas veces nos encontramos incubadoras tan completitas como ésta y con estos parámetros más o menos controlados pero siempre es bueno sacar este tipo de vídeos para que compañeros que estáis ahí el vídeo tras vídeo podáis comprobar que se puede hacer que se pueden controlar esos parámetros y con cosas hechas por nosotros podemos conseguir buenos resultados de incubación desde marchena sevilla andalucía como siempre dando las gracias por estar ahí